¡Hey! Yo soy Kirienjo y hoy estoy por aquí porque es un día muy especial. Hoy es el aniversario de mis amigos, de mi familia, de Raze, así que les mando un abrazo enorme. Muchas, muchas felicidades en su día. Y hoy quise prepararles un momento especial aquí, algo íntimo entre ustedes y yo. Así que quiero que me ayuden a cantar Se Acabó aquí desde mi casita, directo para ustedes. ¿Sí? Les mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Sácata! ¡Sácata! ¡Bah! Me quieres, no puedes, el tiempo tú pierdes, no hay nada que puedes hacer. Un hombre vacío, mente sin sentido, que me va a querer ofrecer. ¡Fama! ¡No! ¡Cash! ¡No! ¡Digo no! ¡Bye! Tú no conoces mis sueños, lo mío me lo gané yo. Un día soñé a tu lado, me guía, pasa el cielo. Luego me desperté contigo en el infierno. Un día soñé a tu lado, me guía, pasa el cielo. Luego me desperté contigo en el infierno. Se Acabó Ya no me llames, 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 se Acabó ¡Sácata! 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 ¡Bow! ¡Bow! ¡Sácata! ¡Sácata! ¡Bow! Tú quieres comprarme, pero yo no estoy en venta. Mucha promesa, pero en cámara lenta. ¡Fama! ¡No! ¡Cash! ¡No! ¡Digo no! ¡Bye! Tú no conoces mis sueños, lo mío me lo gané yo. Un día soñé a tu lado, me guía, pasa el cielo. Luego Un día soñé a tu lado, me guía, pasa el cielo. Luego Luego me desperté contigo en el infierno. Se Acabó Ya no me llames, se Acabó ¿Cómo? Ya no me llames, se Acabó ¡Hey! ¡3, 2, 1! Se Acabó ¡Hey! Ya no me llames, se Acabó ¿Cómo dice? Ya no me llames, se Acabó ¿Cómo dice? Se Acabó Se Acabó Se Acabó Se Acabó Se Acabó Se Acabó Katie, Katie, Katie Rrrrrrrrrarrr ¡Gracias!